Hola amigos, buenos días. Hoy voy a hacer un intento máximo de impactos en un minuto en un ejercicio que he desarrollado, un ejercicio de habilidad. Voy a intentar superar los 150 impactos en un minuto, pero si no lo consigo no pasa nada. Bueno, vamos allá. ¿Listos? Gracias. 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 Ya. Ya. ¡Uf! Cómo cansa. bueno, ya está si queréis aprender otro tipo de ejercicios como se hacen bien para entrenar, para desarrollar vuestro tenis que seáis mejores en la volea que tengáis mejor mano, más fuerza, más habilidad poneros en contacto conmigo y estaré encantado de ayudaros bueno, espero que os haya gustado adiós un saludo